¡Viva el otro para la libertad! Compañeros, compañeras, antes de nada quería dedicar este acto y esta gran movilización de militantes y simpatizantes del movimiento libre del sur a nuestro querido amigo Gustavo Farquazón, que recién me mandó un mensaje de estar viviendo en un momento muy difícil con su papá así que le mando desde acá un gran abrazo, él les manda un saludo a todos y todas Hoy, estos días, cuando ya anunciamos el lanzamiento formal de esta candidatura a la Intendencia muchos amigos y amigas, periodistas y vecinos y vecinas me decían ¿Por qué querés ser Intendente? Es difícil, es complejo, esta ciudad es muy grande, es muy extensa y a todos y a todas ellas me contestaba voy a ser Intendente de esta ciudad para resolver los problemas de esta ciudad porque la conozco, porque la conozco, porque la conozco porque sé, porque sé, porque sé lo que sufre un pequeño y mediano empresario que está a punto de cerrar su comercio con su pequeña, con su mediana empresa porque el modelo económico le está llevando puesto porque sé que ustedes me cuentan lo que se sufre en los barrios que a solo 15 minutos de la Plaza 9 de Julio tienen que esperar que pase el aguatero para tener agua potable porque sé, porque conozco, porque charlo con los vecinos y me cuentan cómo la droga ha inundado en los barrios porque sé también, conozco, que no es una ciudad es una ciudad récord en violencia de género porque también sé lo difícil que es para nuestros jóvenes pensar en el futuro porque sé lo difícil que es para nuestros jóvenes decir bueno, voy a terminar el colegio voy a formar una familia, voy a tener un trabajo es muy difícil porque a nuestros jóvenes le han cerrado esa puerta le han cerrado esa posibilidad también conozco muy profundamente que en esta ciudad en la que el presupuesto municipal muchas veces se malgasta como se estaban gastando en los peatonales la pobreza y la indigencia la pobreza y la indigencia ha crecido a números inimaginables mientras se trata de esconder la pobreza y la indigencia nosotros sabemos que el movimiento barrio de pie en sus círculos infantiles cada día está recibiendo a más niños a más niñas a más ancianos que van a buscar un plato de comida sabemos también que en esta provincia que en esta ciudad hay un fin de ciclo se termina que el trimestre de Mieliza con sus aciertos y con sus errores con aquellas cosas que se hicieron bien y con todas las cosas que se hicieron mal y nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer porque todos tenemos diagnósticos todos los políticos de campaña tienen el diagnóstico de lo que pasa en la ciudad todos dicen que hay que hacer esto hay que hacer aquello hay que ir por acá hay que ir por allá pero muchos de ellos han ocupado cargos muy altos han sido ministros han sido diputados han sido senadores han sido secretarios de Estado y mientras estaban en la función pública no han logrado resolver ninguno de los problemas que llamativamente ahora que están en campaña los descubren y nosotros cuando estuvimos en la función pública y cuando estuvimos afuera de la función pública no solo hicimos diagnósticos de lo que les falta en esta ciudad y lo que hay que hacer sino que lo hicimos cuando nosotros decimos la droga está invadiendo nuestros barrios inmediatamente ponemos en marcha un círculo infantil un centro cubrirí para que nuestros jóvenes tengan un lugar alcohólico a desarrollarse para poder sacarlos de la esquina donde muchas veces encuentran el mal camino cuando nosotros decimos como ahora todos dicen ahora todos han descubierto que en esta ciudad hay violencia de género ahí está pariando a Potipiol en Mercedes y todas las normalidades desde hace años recorriendo la ciudad recorriendo la ciudad y planteando soluciones a la violencia de género les decía que es muy fácil hacer diagnósticos de la ciudad es muy fácil lo difícil es trabajar lo difícil es plantear soluciones y lo difícil es poner en marcha esas soluciones hay dos tipos de políticos aquellos que dicen no hay muchos problemas no se los puede resolver a todos vamos a hacer lo que se pueda y están aquellos otros que dicen eso está mal, eso está mal, eso está mal y nunca viene una solución a nuestros problemas nosotros estamos al medio nosotros sabemos lo que está mal sabemos cómo hay que cambiar tenemos las fuerzas tenemos los equipos de trabajo tenemos los proyectos para cambiar y para hacer que Santa sea inclusiva para que Santa sea una ciudad libre de violencia de género para que Santa sea una ciudad libre estéticamente pero también linda para que los vecinos puedan mandar a sus chicos a la escuela para que los vecinos puedan tener agua potable para que el pequeño y mediano comercial diga, bueno, lo voy a poder sostener este trabajo voy a poder inspirar a más gente nosotros tenemos un proyecto de gobierno nosotros tenemos un proyecto que no lo hemos empezado a elaborar hace dos meses, hace tres meses nosotros tenemos un proyecto de gobierno para esta ciudad que lo venimos elaborando hace diez años porque nuestro proyecto no se hace esperando que algún iluminado de arriba diga, hay que hacer esto para la ciudad nosotros hemos sido armando nuestro proyecto desde abajo escuchando al vecino escuchando a la vecina recorriendo los bajos conociendo los problemas y ahí surge el proyecto político nuestro que es el proyecto político que vamos a poner en marcha a partir de diciembre del año que viene cuando sumamos la municipalidad cuando sumamos la impendencia y cuando cuando el sexto cívico municipal vuelve a ser el lugar abierto a todos los vecinos un lugar donde los funcionarios estén escuchando a los vecinos un lugar donde los vecinos puedan entrar libremente a plantear sus problemas a plantear sus fiestas sin que tengan que hacer horas y horas de pega y por ahí contactarse con algún puntero político para que ese puntero político le diga a un funcionario qué es lo que está pasando en el barco para ver si se dignan a resolver los problemas vamos a hacer un municipio abierto un municipio en el cual el vecino va a ser partícipe en el cual el vecino va a tener las posibilidades de destaquear y plantar sus ideas a través de su fuente participativo otra cosa no es fácil resolver los problemas de esta ciudad no es fácil hace falta un gran acompañamiento político hace falta una gran movilización social una gran movilización de vecinos por eso vamos a plantear una reforma integral a la Carta Orgética Municipal una reforma en la cual le vamos a dar al vecino el poder de decisión aquellos funcionarios que no cumplen con su palabra que no cumplen con sus promesas electorales los vecinos van a tener la posibilidad de sacarlo a través del derecho de la revocatoria el derecho de la revocatoria es una herramienta de la cual no se puede volver en la democracia latinoamericana se ha implementado y hay encargo ciudadano de los países vecinos de los países hermanos controlando a sus funcionarios y a sus dirigentes también vamos a ahorrar el problema de la corrupción muchísimas de las cosas que le faltan a nuestros vecinos le faltan porque a un funcionario vivo se queda actualmente en el medio del camino han desaparecido todos se llaman el preso del consejo del liberal que nadie sabe qué han hecho se han informado vamos a crear una oficina de corrupción vamos a crear una oficina que controle a los funcionarios una oficina que no tenga dependencia del poder político para eso al director de la oficina de corrupción lo va a elegir el vecino lo va a elegir la vecina porque ahora hay organismos de control tanto en la provincia como en el municipio pero qué pasa resulta que ese organismo de control lo que se rige a un miembro de esos organismos de control lo que se rige el intervento lo que se rige no bajado lógicamente que no lo controla porque pone a sus amigos en esos lugares nos vamos a estar de manos para que sea el vecino el que llegue adelante el control de nuestra gestión vamos a trabajar muy fuerte en un plan de inclusión para nuestros jóvenes muchas veces dicen cuáles son las causas de las adicciones cuáles son las causas de la violencia de nuestros jóvenes las causas son sociales ningún chico ninguna chica nace de mala nace malo nace de descuente nace adicto a la droga la inclusión social muchas veces lleva a que muchos jóvenes tomen el mal camino vamos a abrir la puerta del municipio de nuestros jóvenes vamos a implementar un gran plan de educación no formal el acuerdo a que el joven que está en una esquina sin saber qué hacer tenga un lugar para ir a estudiar un oficio para ir a estudiar arte para hacer deporte para desarrollarse y van a ver que de esa forma vamos a empezar a disminuir la violencia en nuestra ciudad vamos a empezar a disminuir el impacto de las adicciones tenemos un amplio programa de gobierno que como decíamos y todos sabemos lo hemos ido construyendo durante todos estos años desde abajo hacia arriba y lo vamos a llevar adelante lo vamos a llevar adelante porque se puede lo vamos a llevar adelante porque tenemos la voluntad política de hacerlo lo vamos a llevar adelante porque queremos esta ciudad y queremos a sus habitantes queremos una santa linda una santa y que nuestros niños el día de mañana puedan vivir mejor que nosotros hoy también afirmataban algunos periodistas bueno hacemos el lanzamiento de Moreno intendente pero ¿quién va a ser candidato a gobernador? y les respondía acá no hay un candidato a gobernador que vaya a elegir a Moreno como intendente acá lo que va a elegir que Moreno se haga cargo de la intendencia a partir del año 2015 son los vecinos y las vecinas no nos importa quién sea el gobernador el gobernador va a tener que trabajar el lado mismo para que se nos ofrecerá que se nos ofrecerá a partir del año 2015 vamos a demostrar vamos a demostrar que hay posibilidades de gobernar santa con eficiencia resolviendo los problemas de los vecinos pero también vamos a demostrar que la honestidad no es una utopía que la honestidad debe marcar el camino de la gestión que no debe utilizarse nunca más la política para el enriquecimiento personal que nunca más debe utilizarse la política para beneficiar a tal o cual empresario a tal o cual sector político vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una nueva cultura política la cultura política de la honestidad y la eficiencia podemos hacerlo vamos a hacerlo venimos a hacerlo y lo vamos a hacer a partir del año 2015 en el centro cívico municipal cuando yo y todos ustedes sentemos al centro cívico para gobernar los destinos de la estrategia solar muchas gracias compañera muchas gracias compañera pues un pedazo aplausos para nosotros simplemente